Colombia está feliz Colombia está feliz Colombia está feliz Colombia está feliz Estamos haciendo realidad el sueño de 214 familias que, como ustedes lo acaban de escuchar, algunos de los beneficiarios nunca se habían soñado con tener una casa propia, una casa digna, una casa con 52 metros cuadrados, con su patio, tres alcobas, donde van a poder vivir dignamente. Allí el presidente también aseguró que el gobierno nacional seguirá dando buenos resultados en materia de vivienda, agua potable y saneamiento básico. Ya tenemos una consigna, cada ataque entregamos casas, cada insulto entregamos acueductos, cada mentira entregamos alcantarillados. Esa va a ser la respuesta de la oposición, obras, obras que beneficien a los colombianos. Las familias beneficiadas habitarán este proyecto en el que el gobierno nacional invierte 14.163 millones de pesos y el cual cuenta con el total de 314 soluciones habitacionales, de las cuales ya se entregaron 214 durante un evento que se convirtió en un acto histórico para el municipio y en el que la alegría de los nuevos propietarios fue protagonista. No se imagina cuánto anhelaba este momento. Yo no pude dormir de la emoción, esperando el día para recibir mi casa, mi vivienda digna. Gracias, mami, presión que yo te perdí. No lograste conocer lo que yo quería que tú conocieras, mi casa. Gracias para todo San Juan que me han dado apoyo y fuerza para esperar. Yo le agradezco, señor presidente, que siga gestionando así, dando viviendas dignas para gente pobre, pobre así como yo y que las verdaderamente las necesitamos. El domingo me mudo porque ya usted me regaló mi casita donde voy a meter mis hijos. Gracias, señor presidente, gracias. Gracias a todos. Un aplauso. El foro Expectativas Económicas realizado por el diario Portafolio fue el escenario perfecto para que el ministro Luis Felipe Nao Cardona ratificara que en los programas de vivienda y el sector de la construcción recae la responsabilidad de mantener a flote la economía colombiana. Desde la ciudad de Medellín, donde se cumplió este importante certamen, el ministro de Nao aseveró que con el nuevo giro que el gobierno le ha dado a la política de vivienda, la economía colombiana mantendrá su estabilidad pese a los momentos difíciles que se avecinan. Hoy, gracias al programa de Casa Horro y Mi Casa Ya, acabaron de lanzar proyectos que superan las 4.500 viviendas. Entonces, hicimos menos gratuitas, pero estamos impulsando que se generen más programas en otros. Frente a los recursos para lo que ya tenemos, que son esta meta de 450.000 viviendas, que son 30.000 gratuitas, subsidio a la tasa de interés para viviendas de interés social, Mi Casa Ya, tenemos ya todos los recursos asegurados hasta el año 2018. ¿Serán millonarias las inversiones del gobierno para estos programas? Esperamos alrededor de 600.000 millones de pesos en Mi Casa Ya y alrededor de 400.000, 450.000 millones de pesos en el programa de subsidio a la tasa de interés. ¿Por qué la vivienda seguirá moviendo la economía? Cada inversión que tú haces en vivienda gratuita, un peso que inviertes, un peso te lo da la construcción de la vivienda. Acá, por ejemplo, en el programa de Mi Casa Ya, tú inviertes un peso y te lo multiplicas por ocho en la economía. ¿Por qué? Porque la familia tiene que hacer un esfuerzo para hacer el cierre financiero, tiene que pedir un préstamo. Son viviendas hasta de 86 millones de pesos y eso va a generar que el dinamismo sea mucho más rápido. Destacados analistas reconocen a la construcción como gran impulsor de la economía colombiana. La construcción toca muchos sectores. Por un lado están los temas de insumos, los temas de tierras, pero sobre todo los temas de empleo. Entonces, la construcción es un elemento absolutamente positivo sin tener en cuenta las consideraciones de bienestar social que trae. De tal manera que cada vez que se comienza un nuevo proyecto de construcción es una buena noticia para Colombia. Es de destacar que el gobierno ha seguido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo OCDE, promoviendo eficiencia en los mercados del sector, innovando en el mercado del crédito hipotecario y fomentando el uso de tecnologías en la política para cerrar la brecha digital. Y para continuar con la reconstrucción de Salgar, esta semana el ministro de Vivienda y Agua, Luis Felipe Henao Cardona, anunció nuevos y más recursos por valor de 15 mil millones de pesos que permitirán la compra de terrenos, la construcción de viviendas y hasta la reparación de la vía principal que comunica al municipio. Durante su visita a la ciudad de Medellín, el ministro de Vivienda se reunió con la gobernación de Antioquia y las fundaciones involucradas en la reconstrucción del municipio de Salgar para hacer un seguimiento de los más recientes avances del proceso de la construcción de las 309 viviendas para las familias afectadas con la avalancha de la quebrada Laliboriana. El presidente de la República anunció el día de antier, el lunes, en el Consejo de Ministros la transferencia de 15 mil millones de pesos adicionales para Salgar, donde hay mil millones que había solicitado la alcaldesa para una vía adicional que tenía en mal estado y se vio empeorada por la tragedia de Río de la Liborina. Según el ministro de Vivienda y gerente de la reconstrucción de Salgar, este ha sido uno de los procesos de atención y reparación más rápidos de la historia colombiana, donde los recursos quedaron asegurados y alcanzarán para la compra de terrenos, la construcción de las viviendas y para la pavimentación de la vía principal que comunica con el municipio. Pues se va a hacer un parque lineal que va a ser fundamental para Salgar, estamos mirando también el tema del centro de atención infantil, que es muy importante, y pues las viviendas más cuatro puentes peatonales, dos que ya están totalmente terminados, dos que están en obra, se van a hacer tres acueductos regionales que estamos desarrollando también con la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Antioquia y está un puente vehicular que la idea es que se entregue en el mes de noviembre que también está construyendo la gobernación de Antioquia. Las buenas noticias para Salgar continúan en el mes de octubre cuando se comience la construcción de las viviendas que se espera sean entregadas entre diciembre del presente año y junio del 2016. En escala hacemos una primera pausa, pero ya regresamos. Colombia, Colombia está feliz Gobierno Santos está cumpliendo Cinco millones de colombianos que no tenían agua por primera vez cuentan con este servicio. Eso sí que nos está bajando una agua muy buena, muy purificada, muy buena, sí. Lo que no se veía antes. Y me siento hoy contento que me hice un vasito con agua en la cabeza y me puse agua potable en San Juan de Urabá. Contentísima que nos podemos bañar ahora con agua. Señor ministro, muchas gracias por traerle agua a San Juan. Lo quiero mucho. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Gobierno Santos está cumpliendo. Con el programa de vivienda gratuita el gobierno cumplió y seguirá cambiándole la vida a más colombianos. Con más de 900 mil soluciones de vivienda, la próxima casa puede ser la suya. Con paz lograremos más. Gobierno Santos está cumpliendo. 92 mil viviendas gratis terminadas. Doña Mesa, venga para acá. La paz se construye sacando a la gente de la pobreza y esto que estamos haciendo hoy, entregándole vivienda gratis, sobre todo a los más vulnerables, es construir paz. Todos los colombianos del sector de extrema pobreza tendrán su casa propia. Ya demostramos que lo que prometemos, lo hacemos, pero con un sello de calidad. Y ese sello de calidad es la honestidad. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ya no hay que bajar al río El agua toca tu puerta Ya no más, Totumá Por fin ya no hay que estar cargando agua Ya no más, Totumá Por fin los telaos están más sanos Ya no más, Totumá Por fin no hay que lavar, robar el río Ya no más, Totumá Por fin la dignidad no tiene agua Ya no más, Totumá No más, Totumá Vamos a celebrar que nueve millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin el agua nos toca a todos. Ya no más, Totumá Ministerio de Vivienda Dicen que la lluvia arrulla Pero no a todos Y muchas goteras por tu estela Por esta parte de atrás Todo se corre y sale por aquí Sin agua, sin servicios Por eso estamos devolviendo la esperanza Nos dieron la casa, amor Estamos entregando casa De verdad, muchas gracias Nos la cantábamos Tendo bocas Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes Tener nuestra propia casa Ahora el agua no viene del techo sino de la llave Porque con un techo la vida cambia Y con las paredes el corazón Haciendo casas Para la gente Cambiamos vidas Para la vida Haciendo casas cambiamos vidas Ministerio de Vivienda Gobierno de Colombia Prosperidad para todos Colombia Colombia está feliz Gracias por continuar con nosotros en Escala Programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Que con su programa Casa Ahorro Llevó felicidad a 1.754 familias de Popayán Quienes recibieron las cartas que las habilitan como beneficiarias De los subsidios que les otorga el gobierno nacional Para que puedan comprar su casa propia En Popayán 1.700 familias recibieron las cartas Que los acreditan como beneficiarios del programa Casa Ahorro Así como estas familias Muchos colombianos más Van a dejar de pagar arriendo Y van a tener su casa propia Familias que ganan entre uno y dos salarios mínimos Y aquí en Escala Les tenemos los detalles de esta excelente jornada El ministro de Vivienda Luis Felipe Hinao Cardona Estuvo con el vicepresidente de la república Germán Vargas Lleras Para llevar la excelente noticia Que los payaneses que fueron beneficiados Con el subsidio de Casa Ahorro Pagarán cuotas de tan solo 120 mil pesos mensuales Si yo gano 700 mil Me gastaba 400 mil Pues sería más del 60% de mi sueldo Hoy, cuando empiece a pagar mi casa Va a pagar 120 mil pesos mensuales Quiere decir Que va a tener más recursos Para mejor educación Que va a tener más recursos Para mejor alimentación Que va a poder dar un gusto Con mi hijo de comiendo un helado Tener una mejor calidad de vida El ministro de Vivienda y Agua También señaló que en diciembre de este año Se entregarán las primeras 500 viviendas Y a comienzos del año entrante Las restantes Los beneficiarios No podían estar más felices Para nosotros es un sueño hecho realidad Y demasiado grande Y muchísimas gracias al gobierno Por todo esto O sea, fue algo que nosotros lo necesitábamos En la ciudad de la San Eduardo Se están comercializando 1,754 viviendas De 43 metros cuadrados Con posibilidad de ampliación a 60 Este proyecto es adelantado Por las constructoras IC Prefabricados S.A. Occiviles S.A. Y la ingeniera Elsa Campo Y el gobierno nacional Invierte 79 mil 113 millones de pesos 1,754 familias Hoy garantiza su vinculación al proyecto Con la carta que el gobierno nacional Les entrega hoy Y que es el aporte del subsidio Que el gobierno del presidente Sánchez Y el ministerio de vivienda Hace para ustedes Asimismo, se informó que en Popayán Ya está completamente terminado el alcantarillado Y en dos meses Se entregan las sobras del acueducto En definitiva Las sobras contratadas con honestidad Se terminan Para contestar preguntas Y atender todas las inquietudes De los colombianos Sobre los programas de vivienda Agua potable y saneamiento básico El ministro de vivienda Luis Felipe Nao Cardona Participó en un hangout Vía internet de la urna de cristal Que es un espacio de participación ciudadana Y transparencia del gobierno nacional ¿Cómo está mi casa ya? Mi casa ya es el programa Que a mí me enamora Que todos los días me trasnocha Que yo creo que va a ser el programa Que va a transformar La política de vivienda en Colombia Hacia el futuro Mi casa ya es para personas Que ganan entre dos salarios mínimos Y cuatro salarios mínimos ¿Qué es eso? Personas que ganan entre Un millón trescientos mil pesos Y dos millones seiscientos mil pesos Y por eso el presidente Santos dijo Hay que ayudarles a estas familias Para que puedan comprar vivienda ¿Cómo les vamos a ayudar? Les vamos a ayudar Con el setenta por ciento De la cuota inicial ¿Cuánto es el setenta por ciento De la cuota inicial? Hasta doce millones ochocientos mil pesos Y lo otro Cuando usted ya tenga Esa cuota inicial Cuando ya le vayan a entregar El apartamento Va al banco de su preferencia Y en el banco de su preferencia Hace la solicitud de crédito Y de forma inmediata Luis Felipe Nao Cédula ochenta Número tal Que gana máximo Cuatro salarios mínimos Que no tengo apartamento De forma inmediata De la NED Decir si es apto O no es apto Para el subsidio Así es fácil Tiempo de hacer otra pausa En escala Pero ya regresamos Colombia Colombia está feliz Gobierno Santos está cumpliendo Con Casa Ahorro Y Mi Casa Ya Doscientos diez mil hogares Tendrán casa propia Colombia está feliz Porque ahora tiene más casas Tiene más optimismo Más techos para mí El Estado les va a subsidiar el crédito Pero también Les va a ayudar a superar El que es quizá El obstáculo más grande Que es pagar La cuota inicial La carta que se llevan hoy Vale veinte millones de pesos Y la cuotita que van a quedar pagando Es de ciento ochenta mil pesitos Nunca se había visto en este país Y el presidente Juan Manuel Santos Se inventó este programa Para que ustedes pudieran hacerse Una vivienda digna Bien ubicada Estoy feliz Porque me van a entregar mi casa Por fin voy a tener mi casa propia Un sueño hecho realidad Todos por un nuevo país Paz Equidad Educación Ya no hay que bajar al río El agua toca tu puerta Ya no más Vamos a celebrar que nueve millones de colombianos Se están beneficiando con los programas de agua Del ministerio de vivienda Por fin el agua nos toca a todos Ya no más tu tumba Ministerio de vivienda Ya no más tu tumba Gobierno Santos está cumpliendo Solucionamos problemas históricos En la prestación de servicio De alcantarillado, agua y aseo Imagínense que nosotros aquí Había un señor que traía el agua En una carretilla No se sabía ni de dónde venía el agua Y entonces La autora que estuvo aquí Me dijo que me lo iba a cambiar Y me regalaron este Nos ha cambiado la vida muy grandemente Porque lavamos todos los días Tener para bañarnos los niños Hacer nuestros alimentos Estoy feliz Estoy agradecida Y al gobierno que nos recuerda Cada uno todo y nos regala Todos por un nuevo país Paz, equidad, educación Gobierno Santos está cumpliendo Mi nombre es Modesta Rivas Tengo 42 años Hace muchos años No estaba en mi casa En mi casa propia Desde el momento que salí De mi casita en el Chocó Nunca había sentido esta paz En el 2007 Llegué a Bogotá Y me prometieron una casita Pero solo 7 años después En el 2014 Volví a aplicar Y en solo 5 meses Me dieron la buena noticia Con el programa Vivienda Gratuita El gobierno cumplió Me la entregaron Con fuego de sala Comedor Camas Con todo Para empezar una vida nueva Y tiene diseñadas Más de 900 mil Soluciones de vivienda Para muchos más colombianos Que necesitan tener Su casa propia Si yo apliqué Cualquiera de los colombianos En mi situación Lo pueden lograr Con paz Lograremos más Todos por un nuevo país Colombia Colombia Está feliz Gracias por continuar Con nosotros en Escala Programa del Ministerio De Vivienda Ciudad y Territorio Ahora queremos mostrarles Los mejores momentos Y los compromisos Adquiridos Durante la pasada Rendición de cuentas Del Ministerio De Vivienda Que se realizó Con éxito Desde el municipio De Jamundí En el Valle del Cauca Veamos el video Aquí hay una frase Muy bonita Del Papa Francisco Que pronunció hace poco Dice Familia y casa Son palabras Son palabras que van juntas Y es muy difícil Llevar adelante Una familia Sin tener Una casa Para darle las gracias Por la vivienda Que nos dio En el barrio El Rodeo Y pues Anteriormente Nosotros no teníamos vivienda Y pues No hemos pensado en ella Porque pues Yo soy una persona Descapacitada Mi esposo Tiene invalidez Permanente De columna Y pues En imposibilitada Adquirí una vivienda Y que Dios me los bendiga Y muchas gracias Era de un millón Doscientos mil Hogares En Colombia Que querían casa Y que no la tenían Cuando yo entregue El gobierno Ese déficit Estará recortado A la mitad Los dos niños Ahí están ¿Cómo va? Quería decirle Una palabrita Presidente Muy bien Gracias En estos Cinco años Llevamos Cinco millones De colombianos Que antes No tenían acceso A agua potable Y hoy lo tienen Por eso vamos a dejar Al país con Noventa y siete por ciento De cobertura De agua A nivel urbano Noventa por ciento De cobertura En alcantarillado Cincuenta por ciento De cobertura En tratamiento Aguas residuales Al final de este gobierno Todos los municipios Del Chocó Tendrán Agua potable La corrupción Tenía atrapada El agua Y los acueductos Cuatrocientas Cincuenta mil Viviendas Financiadas O cofinanciadas Con recursos Del gobierno nacional Cuatrocientos cincuenta mil Sí señor presidente Ese es su compromiso Ese es mi compromiso Póngalo por escrito Ministro Pase al tablero Y finalmente El ministro Henao Cardona También estuvo presente En la sesión Del consejo nacional Ambiental Que reunió A las principales Entidades y autoridades Colombianas Interesadas en el cambio Climático Y la protección Del medio ambiente En la reunión El ministro De vivienda Reiteró El compromiso Del gobierno nacional Con la reducción De los gases De efecto invernadero Para los que Ya se establecieron Nuevas políticas De construcción Sostenible Tratamiento De aguas residuales Y manejo De residuos Sólidos Nosotros no estamos Ya trabajando Sobre un plan Ya tenemos Acciones afirmativas Para obligar A los constructores A tener ahorros Y tecnologías En ahorros De agua Energía Y sobre todo Mirar todo el tema De construcción De materiales De igual forma Tenemos dos temas Fundamentales Uno Que es La reducción Y el tratamiento De las cuencas Hídricas del país Las cinco principales Cuencas A través de las plantas De tratamiento De agua residual Donde ya tenemos Inversiones importantes Sobre Río Chicamocha Las plantas Que estamos construyendo En Tunja La que inauguramos Recientemente En Chiquinquirá Y otras plantas Que estamos entregando En todo el país Como la de Armenia Por último Todo el trabajo Que estamos haciendo En materia de residuos Nuestra meta Es subir Todo lo que estamos En este momento Reciclando Hacer un mejor uso De reciclaje Para información A la ciudadanía Y trámites De Fonvivienda Comuníquese Con la línea Gratuita nacional Del Ministerio De Vivienda 018000 516201 Y en Bogotá Al 4897976 Despedimos Esta emisión De escala No sin antes Recordarles Que pueden seguir Todas nuestras noticias A través de la página De internet www.minvivienda.gov.co En Twitter Nos pueden seguir En las cuentas Arroba Minvivienda Y arroba Luis Felipe Nao En Instagram Luis Felipe Naoc En el Facebook Nos encuentran Como Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Hasta una próxima oportunidad En Instagram Gracias.